La gente como va a ser el programa número uno, la gente que le dice, la tarjeta de la Francia. La gente que le dice, la tarjeta de la Francia. El programa número tres, la discopatía de la Francia. La tarjeta, la tarjeta y la tarjeta de la Francia. La gente como va a ser el programa número tres. La tarjeta. 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 La parte 1, Tami Pérez, Guadaluña, Capacena, Sebastián, La Liga. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!